Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Bueno, a petición popular, hoy voy a hablaros de el pulpo. El pulpo y, bueno, posibilidades y opciones que tenemos a la hora de trabajar con él. Bueno, visteis el vídeo, os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción y en los comentarios de cómo hacer cortezas de sepia con los nudos de la sepia. Y, bueno, en este caso también podemos hacer cortezas con el pulpo, con la parte de la cabeza, con la parte que menos uso le vayamos a dar, también podríamos hacer cortezas. Dicho esto, lo más importante es que rompamos mitos. No hay nada de agua, no hay nada de líquido, solo está el pulpo. Entonces, sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que empiece a tener agua para que haya una pérdida de vapor, de humedad. Y el fuego lento, muy flojito. Habéis visto que, bueno, al final escaldar el pulpo tres veces, ¿no? Eso de boom, boom. Lo único que sirve es para que el pulpo se vaya calentando y el agua no se enfríe de golpe. Realmente la gente dice, no, para que no se pelee, para que tal, para que tal. No, al final no tiene ninguna base científica. Dicho esto, podéis ver que el resultado del pulpo, ya sea en una cocción tradicional o en la olla express, es exactamente el mismo. Y os lo voy a mostrar en el siguiente video. Aquí en esta olla, ¿qué tenemos? Caldo y pulpo. Caldo y pulpo. ¿Vale? Y en aquella olla, ¿qué tenemos? Agua. Agua, caldo y pulpo. Agua, agua, caldo y pulpo. Muy bien, ¿vale? Mañana veremos la diferente densidad que tiene una y otra. Aquí estaba, este caldo, este agua tiene muchísimo más colágeno, este agua, que esa. ¿Vale? Tiene muchísima más gelatina. Tiene mucho más colágeno, porque esto es simplemente el agua que ha soltado el pulpo con el colágeno. Ahí no, ahí hemos añadido 5 litros de agua. Aunque haya evaporando, ahí tenemos lo mismo que aquí, ¿vale? Pero con 3 litros de agua. Pero con 3 litros de agua. No, 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 no. Luego mañana, lo bueno que tienen estas gelatinas es como quedan. ¿Vale? Todas las impurezas nos van a bajar al fondo y con la cuchara sacaremos la gelatina de encima. Coged una cucharita y probad el palo. Habéis visto como en una olla express el resultado del pulpo es brutal. Y aparte tenemos una ventaja increíble. La ventaja es que cuando nosotros conocemos, cocemos, voy a decir nosotros conocemos. Ay, si conociésemos. Si nos conociésemos, si conociésemos, bueno, voy a seguir que se me va la pinza un poco. Si nosotros cocemos el pulpo en agua, tenemos un caldo de pulpo rebajado con agua. Si nosotros cocemos el pulpo en la olla express, tenemos un caldo de pulpo. Este caldo de pulpo concentrado es una pasada para hacer pilpiles. Pilpiles impresionantes como el que vas a ver ahora en este vídeo con este en plata. La plancha en la brasa, en la barbacoalas. En la plancha, en la plancha. Aquí viene el año de forma de formación de paladar a la misma mamá. Vale, vamos un poco de bajado. Importante cuando estéis tostando todo, como hablábamos, si se pone negro, amarga. Con el pulpo hay que llevar con cuidado, porque si se pone negro va a estar amargo. ¿Vale? Si lo tienes caliente, lo sirves caliente. Si lo tienes frío, como es el caso, el fuego más lento. ¿Vale? Pero que se tueste. Vale, le he puesto un poquito de aceite, una vez que lo teníamos ya puesto, le hemos puesto un pelín de aceite, ¿vale? Para que se agilice un poco más. Para que se termine de tostar. Vale, que vaya tostando, pero al final el punto que tiene que tener es un punto dorado, no puede tener un punto negro. ¿Vale? Pero no, pero el punto de tostado tiene que ser tostado, marrón, no puede ser negro. Si es negro, le estamos cagando. ¿Vale? ¿Vale? Teniendo en cuenta, vamos a cortar, vamos a hacer por cinco minutos. Ahora, vamos a hacer es marcarlo. Cuando está cocido, lo que hay que hacer es dorando, simplemente. Simplemente que se dore. ¿Vale? Voy a dorando. ¿Vale? Pero también, ahora que se ha saltado un poquito. Claro que se ha saltado, ¿sí? Sí. Un poquito, un poquito. Vale, apagamos el chico. A la brasa, no tal. A la brasa, no. Y este, es muy impresionante. Y este a la brasa, no. Entonces. Esto es muy impresionante. Ahora que hay ahí. Y ahí, en un restaurante, ahí, en la cala. A venir, ¿eh? A hacer también así, que es marcado. Con un puré así. Un líquido, un líquido. Y bueno, una salsa. Con un líquido. Un líquido. Un líquido. Un líquido. Un líquido. En este. ¿Quieres este? Lo hay que ver un poquito. Los pequeños. He dicho, estos son unos pequeños ahumados de atún, de hueva, de huevo. Con matices. ¿Qué? Un líquido, un líquido. ¿Qué? 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 A mí, cuando... ¿Tú no te preocupes? Yo, entonces... Sí, porque... Pero tú luego me redicen qué es lo que he dicho. Y ya ni más. Bueno, son las cosas como las cosas. Sí, sí. ¿Qué? Esa es la primera, la presentaremos a nosotros en la idea de él. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué te ha parecido el emplatano? Impresionante, ¿no? Ese pulpo con pilpil de pimentón, ¿no? De pilpil de pulpo y pimentón. Es impresionante. ¿Impresionante por qué? Porque hemos hecho una emulsión, simplemente hemos cogido el caldo. Caldo extremadamente rico en colágeno como es el del pulpo y lo hemos montado, lo hemos emulsionado con un aceite de pimentón. El colágeno es una molécula tensoactiva, con lo cual tenemos molécula tensoactiva, el colágeno. Agua, el agua que ha soltado el pulpo. Grasa, el aceite de pimentón. Aire con la batidora. Hemos conseguido un pilpil de pulpo al pimentón, con el cual hemos acompañado nuestro pulpo. El pulpo después de cocerlo caliente lo hemos marcado en la sartén para darle ese toque tostado, ese toque crujiente. Importante a tener en cuenta cuando marquemos en la sartén. Si el pulpo está frío, o lo atemperamos un poquito, o ponemos la sartén muy lenta. ¿Por qué? Porque si ponemos la sartén fuerte, se nos tostará demasiado por fuera y por dentro se nos quedará frío. Entonces es importante, si la pata de pulpo no está caliente, hay que cocinarla con el fuego más lento para que vaya generando el dorado y se vaya calentando. Y cuidado con pasarlo, porque si lo pasamos perderá agua y se nos quedará chicloso. Bueno, os he contado todo, todo lo que sé del pulpo o no. Siempre hay algo que queda para el próximo vídeo. Por cierto, suscribiros al canal. ¿Suscribiros? Suscribiros. Si os suscribís podéis seguir subiendo cosas. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por seguirme. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!